Hola a todo el mundo, bienvenido a este primer episodio del podcast de Proyecto Japan. Yo soy Jaume, para la gente que no me conoce, y hace tiempo que tengo este proyecto en el que hace años realicé varias entrevistas a varias personas relacionadas con Japón, pero desde hace tiempo que quiero hacer un podcast normal, digamos, o más variado, ya que antes hacía solo eso, entrevistas. Bien, voy a empezar este primer episodio indicando un poco de qué va a ir este podcast, y es que ya hay varios podcasts sobre Japón o de gente que vive en Japón, y bueno, en general suelen hablar de cosas relacionadas con Japón. Ojo, que es normal, porque estamos hablando de material, digamos, a nivel de audio relacionado con Japón, podcasts, vídeos, etcétera, pero en este podcast quiero hablar de más cosas. Quiero hablar de fotografía, de videojuegos, de ilustración, de cocina, de las cosas que me gustan a mí, vaya. Al final este es un proyecto personal y quiero que así se transmita, quiero que se vea, o mejor dicho, que se escuche un poquito de mí y poder mostrar o hablar de las cosas que a mí me gustan. Voy a intentar que de alguna manera el contenido de este podcast esté relacionado con Japón o con viajar en general, porque al final Proyecto Japan siempre ha sido mi lugar en el que creo contenido en base a mis viajes, ya sean a Japón o a donde sea. Obviamente también habrán entrevistas, gente colaborando, pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Pero bueno, me estoy enrollando mucho, lo que quiero decir es que no va a ser un podcast que gire solo en torno a Japón y espero que eso pues sea lo que os guste. Decir también que el material que estoy utilizando, estoy grabando con mi Mac, con el ordenador, pero con un micrófono que es muy, 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 muy viejo. Creo que es el que me venía con el SingStar de la Wii, imaginaos. Tenía intención de comprar otro micrófono más bueno, pero me ha pillado con esto de la cuarentena por el coronavirus y nada. También tenía intención de empezar a grabar la semana que viene, aprovechando unos días de vacaciones que tenía, pero bueno, como ahora tenemos tiempo libre porque no puedo ir a trabajar, nos tenemos que quedar todos en casita. Así que digo, venga, vamos a empezar otra vez el podcast que llevaba años aparcado y este episodio también servirá un poquito de prueba para ver qué tal se me da esto de volver a hablarle al micrófono. En este primer episodio os voy a dar 10 consejos para viajar en solitario a Japón. Eso sí, siempre en base a mi experiencia, decir que yo no soy ningún experto, pero espero que algunas de las cositas que os vaya a decir os sirvan. Consejo número 1. Reserva con tiempo y así podrás organizarte mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si reservas un viaje con tiempo o lo planificas con tiempo, pues vas a tener, lógicamente, es muy obvio esto, pero vas a tener más tiempo para ver las cosas que quieres visitar, para informarte por internet, para ver cómo llegar a los sitios, cuánto te van a costar, pues a veces has de pedir un visado o a veces has de sacar entradas para algún museo y a veces esas cosas no las puedes hacer con poco tiempo, sino que tienes que hacerlas con cierta antelación. Pues bueno, pues si lo haces con tiempo podrás organizarte mejor, es algo obvio, pero creo que es lo primero, el primer consejo que creo que os puedo dar. Vamos con el segundo. Reserva hoteles o alojamientos que puedas cambiar. ¿Por qué digo esto? Esto es una cosa que hice en el último viaje a Japón, que lo hice en solitario, y me fue muy bien porque lo reservé todo a través de booking y reservé solo y únicamente alojamientos que podía cancelar unos días antes de tener que llegar a ellos. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues si te vas, por ejemplo, tres semanas de vacaciones y luego en la semana dos decides que en la semana tres quieres hacer otra cosa, pues puedes. ¿Por qué? Pues porque tienes la cancelación gratuita y, bueno, pues te puedes ahí apañar un poquito y cambiar sobre la marcha. O a lo mejor llegas a un hotel, el hotel no te gusta. Bueno, pues esa es una de las ventajas de viajar en solitario y de tener cancelaciones gratuitas. Consejo número tres. Apuntarlo todo. Os aconsejo que os hagáis una hoja de cálculo, ¿vale? Un Excel o un Numbers. Yo, por ejemplo, apuntaba los hoteles, lo que me costaban e incluso hasta qué fecha máxima podía cancelarlos porque de esa manera, pues me resultaba mucho más fácil tener a la vista toda esa información y no tenía que ir entrando en las diferentes aplicaciones para ver toda esa información. Entonces era mucho más cómodo. Puede que en algún sitio o en la página web cuelgue la hoja de cálculo que tenía yo para que quien quiera pues la pueda utilizar. Además está guay porque si lo haces con Numbers o con Excel, pues te hace la suma automáticamente de lo que te cuestan cada cosa y lo desglosas, etc. Pero bueno, lo dicho, apuntarlo todo, crearos una hoja de cálculo porque os va a ir muy, muy, muy bien en un futuro. Consejo número cuatro. Vamos ahora un poquito con la alimentación. Os aconsejo siempre beber agua embotellada porque no sabéis cuando vamos a otros países qué tipo de agua va a haber o si está buena o es mala o si a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, le va a sentar bien. Y bueno, en mi caso yo tengo una intolerancia, soy intolerante a la lactosa. Entonces también es importante, lo dicho, como hemos dicho antes, previsión. Mirar sitios donde puedas comer. Bueno, si no tienes ningún problema, esto quizá te dé un poco igual, pero en mi caso es muy importante. Entonces es interesante saber sitios donde puedes comer y sobre todo, bueno, pues a veces, aunque gastemos más plástico, a veces va bien comer comida envasada porque de esta manera te aseguras que está bien procesada y que, bueno, pues que no te va a sentar mal. En este caso también aconsejo la aplicación Google Translate porque con la cámara puedes escanear en cualquier idioma las etiquetas de las cosas, de la comida que hay envasada y ver si, bueno, pues si tienen ingredientes que no puedes tomar. A mí me fue muy bien porque aunque no entendía la mitad de las cosas, sí que las palabras leche o lactosa las traducía muy bien y eso me salvó de más de una. Vamos a hablar ahora de la ropa. Aconsejo... Oh, se me olvidaba. Espera. Consejo número 5. Aconsejo llevar poca ropa e ir lavando. Reserva hoteles con lavandería o busca que haya lavanderías cerca. Y un consejo también es llevar ropa que no quieras o que no utilices y que al final puedas tirar o incluso donar. El motivo es muy sencillo, pues al final luego te caben más cosas en la maleta o directamente quién no se va de viaje y compra ropa porque ves una camiseta que te gusta, ves unos pantones chulos o se te rompe algo y necesitas ropa, ¿no? Pues al final de esta manera si utilizas ropa que al final vayas a donar o vayas a tirar no generas exceso de equipaje o al menos tienes más espacio en la maleta. Yo en este último viaje pues no me compré casi ropa, me compré creo un par de camisetas y el resto pues las dejé. En este caso estaba en Japón, fui a Shibuya, en la zona donde están todos los homeless y dejé mi bolsa con la ropa allí pues para que quien quiera la pueda aprovechar. Luego también interesante, como no hay riesgo de que la ropa se vaya a romper, puedes facturar tu ropa en una bolsa de tela y meter otros objetos más delicados en el espacio que has dejado en la maleta gracias a sacar toda esa ropa, ¿no? En Japón tenemos las tiendas Daiso que están muy bien, es una tienda de cosas muy baratas y en mi caso pues yo compré una bolsa de tela y bueno pues eso lo facturé. En general la mayoría de compañías dejan facturar dos maletas que es lo normal y si viajas en solitario es muy raro que lleves dos maletas, llevas una, incluso una de mano o si llevas una grande, pues aún así podrías facturar toda tu ropa en una bolsita de tela lo cual facilita mucho las cosas y no tienes que pensar luego en comprar otra maleta para meter cosas pues porque te has ido a Japón y te has comprado fricadas, figuras, mangas o lo que sea. Y vamos con el consejo número 6. Lleva un pequeño neceser con los medicamentos que creas que puedes utilizar pero tampoco que se te vaya la olla, ¿eh? Lleva lo justito y si no ahí pues también hay farmacias y puedes comprar cositas. Y en cuanto a higiene, en cuanto a pasta de diente, maquinillas de afeitar, etcétera yo aconsejo no llevar porque en los hoteles suele haber y al final pues acabas utilizando esas y bueno al final te vuelves a casa sin haber utilizado muchas de esas cosas. Si quieres ser más ecológico, pues llévate las cosas y utiliza solo esas y no utilices la de los hoteles pero bueno, ten en cuenta eso, que a veces es un espacio que en la maleta nos puede ir muy bien y bueno, en la mayoría de hoteles pues ya lo tenemos. Consejo número 7. Atrévete a hablar con la gente, ¿vale? Piensa que cuando viajas solo o sola pues llega un momento en el que te aburres, no tienes a nadie además si te vas a sitios como Japón hay un cambio horario y es muy complicado pues eso, hablar con la gente con la que estás acostumbrado a hablar porque a lo mejor ahí es de noche y aquí es por la mañana, la gente está trabajando o tú estás durmiendo y las otras personas no, o viceversa. Entonces bueno, aconsejo ahí a buscar zonas en las que hayan bares y gente pues bueno, un poco de tu edad para bueno, pues echarle un poquito de valor y bueno, pues meterte en estos sitios y ponerte a hablar con la gente. En general la gente joven pues suele achapurrear un poquito de inglés en Japón así que nos costará demasiado entenderos y si no, la gente allí pues siempre hace por intentar entablar conversación con la gente que va sola si detectan que eres de fuera o directamente se lo dices. Tengo un caso curioso, cuando estaba en Kanasawa estaba en una época del viaje, era como a mitad de mi viaje y ya estaba empezando a aburrirme bastante y me estaba sintiendo bastante solo y decidí salir a dar una vuelta. Allí en Japón hay una cosa que me gusta mucho y es que como todo es hacia arriba me refiero que aquí, al menos en Barcelona o en España si tú quieres ir a una discoteca o a un bar o algo pues es un local vas por la calle y ves local, aquí vas por la calle y dices un bar, aquí pero en Japón eso puede estar en el sótano o en el quinto piso de un edificio entonces te tienes que fijar mucho en los carteles ¿qué pasa? pues que si no sabes japonés pues es un poco complicado pero en este caso me encontré con un bar con un letrero, una pizarrita que había en la calle que ponía Subway con unas flechas hacia abajo y ponía Hip Hop, Jazz, Blues y dije, coño, a mí esta música me gusta vamos para allá y era un garito en el que no había ni el tato o sea, no había nadie creo que había un camarero y uno más y ya está y bueno, pues llegué allí me costó la vida pedir un ron con limón al final me pusieron un ron con naranja y eso no era un cubata no sé qué era eso pero bueno, estaba bueno, eso sí y nada, hablando con ellos me preguntaron pues que de dónde era les dije que era de Barcelona, etcétera, etcétera y les dije que si les podía enseñar música de aquí les quise poner una canción de un grupo de unos amigos o más yudriga y les gustó mucho de hecho, ellos estaban poniendo unas canciones de unos videoclips en una pantalla de un grupo japonés de Hip Hop y yo dije, oye, ¿este grupo cuál es? y me dijo, espera que los presento y yo, ¿cómo? y resulta que al final del bar había como una zona privada y estaban los del grupo que estaba saliendo en la pantalla ahí, pues nada, pues tomando algo igual que yo pero en una zona más como VIP bueno, era un poco cuchitril era un poco un local de mala muerte lo llamo VIP porque era una zona apartada pero no tenía nada de glamour pero el ambiente era genial y entonces nada, pues al final acabé hablando con ellos ellos me estaban enseñando música y grupos japoneses yo grupos de aquí y bueno, pues mira de no haber echado valor y buscar un sitio donde pudiera comunicarme y hablar con gente pues esta experiencia que es de las más chulas que he tenido viajando, pues no la hubiera tenido así que nada romper esa coraza e intentar hablar con la gente porque de ahí salen cosas muy chulas consejo número 8 te aconsejo que aprendas a utilizar tu cámara de fotos o si no tienes cámara de fotos el móvil o de vídeo lo que tengas lo que quiero decir es que que no te pille en el viaje sin saber cómo funciona ¿vale? hay mucha gente que cuando se va de viaje dice venga, pues me compro una cámara y una semana antes se compra una cámara de fotos y luego llega ahí y se dedica a tirar manual y a veces las fotos no salen como les gustan y el motivo es porque no han aprendido no han dedicado un tiempo a averiguar cómo funciona la cámara así que os aconsejo que si ya sabéis con meses de antelación que vais a hacer un viaje y sabéis que os vais a comprar una cámara o si no sabéis o si no vais a comprar una cámara pero tenéis un móvil dedicar unas semanas antes a cómo funcionan las funciones de la cámara de vuestro móvil dedicar un rato a saber todos los modos de vuestra cámara porque eso os ayudará mogollón consejo número 9 datos móviles vale, internet es importante viajamos solos estamos en un país que no es el nuestro necesitamos internet en Europa no tenemos mucho problema porque gracias al roaming pues no hace falta ya vas con tu móvil y ya tienes internet pero en Japón no es así aconsejo comprar una tarjeta sim de datos o un pocket wifi yo si es para una sola persona aconsejo una tarjeta sim que la metes en tu móvil y dado el caso si también llevas tablet o portátil pues compartes la conexión y ya lo tienes es así de fácil si vais varias personas como hace dos o tres años cuando fui con Dennis arroba retrofanático le podéis seguir en Instagram espero que salga en el podcast Dennis si estás escuchando esto quiero que salgas en el podcast y lo sabes pero cuando fui con él pues nos fue muy bien tener un pocket wifi porque aguanta muy bien la batería lo metes en la mochila y venga y ahí a disfrutar cuando no necesitas internet porque estamos por ahí visitando algo haciendo fotos lo desconectas vale es muy 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 cómodo dentro de este consejo añadiré también llevar una batería externa y un cargador siempre vale para cargar en cafeterías o en restaurantes porque cuando viajamos cuando viajamos en solitario es más fácil tener el móvil encima pues para ir mirando web maps per chateando con gente para no aburrirte para ir haciendo fotos etcétera etcétera vale o sea que también interesante llevar una powerbank o un cargador para cuando estés comiendo un restaurante una cafetería o algo pues poder cargar el móvil y consejo número 10 y final que este lo habréis escuchado o leído en muchos sitios es llevar siempre apuntado en el móvil o descargado o en un papel el nombre del hotel o de los hoteles y de las direcciones esto básicamente es pues por si tienes alguna urgencia se te acaba la batería el móvil en mi caso pues no no me hizo falta porque como iba con el móvil y con el ipad y el ipad no lo usaba mucho nada más que si estaba aburrido me ponía a dibujar un rato o para consultar alguna cosa de manera más cómoda que en el iphone entonces bueno al tener iphone y ipad pues me permitía el lujo de tener todas las direcciones y nombres de los hoteles en los dos sitios entonces no tenía que apuntarlo en un papel pero bueno si solo vais con móvil a viajar os aconsejo en un papelito apuntarlo porque en un momento dado le puedes decir a un taxista o cualquier persona oye como se llega a este sitio y bueno pues la gente te puede ayudar y bueno hasta aquí este primer episodio del podcast de proyecto japan no se como habrá quedado esto es una primera prueba bueno primera prueba no he grabado como 20 pruebas antes de ponerme a grabar este podcast que ha durado aproximadamente unos 15 minutos pero bueno espero que os haya gustado que me dejéis un comentario en iVox posiblemente lo suba a youtube también y bueno quería recomendaros un libro un libro que me fue muy bien se llama guía para viajar solo es de Lonely Planet consejos prácticos e inspiradores para viajeros singles reza en la portada este libro pero bueno la verdad es que es un libro que me fue muy bien para preparar el viaje me apunté todas las cositas que consideraba interesantes y bueno lo he dicho os recomiendo comprarlo en algún lado y si no en el blog dejaré el enlace a amazon además si lo compráis a través del enlace que dejaré en el blog o en youtube me ayudaréis un poquito a que esto crezca vale así que nada nos vemos en el siguiente episodio espero que os haya gustado de verdad y nada un beso un abrazo y feliz cuarentena bueno 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 que casi se me olvida un momentito no pares todavía el podcast no os olvidéis de seguirme en instagram y en twitter en arroba proyectos japan y si queréis también en youtube y en ivox que al final es donde subo estos podcasts pero sobre todo a través de twitter e instagram es donde bueno pues tengo contacto con la gente que me sigue y me podéis decir que os está pareciendo el podcast me podéis dar ideas o simplemente pues charlar un poquillo vale lo dicho espero que os haya gustado el podcast nos vemos en el siguiente episodio hasta luego